Podrá nublarte el sol, podrá secarte el mar, pero la llama de mi amor nunca se apagará. Podrán pasar mi guerra, podré llenar y no caer, pero la llama de mi amor nunca se apagará. Soy tu corazón, no me escuchas, y es que jamás me detengo, me gusta sentirme vivo y soy feliz por eso. Soy tu corazón, no me escuchas, y sé que tú eres mi dueña, pues si quieres encontrarme, mira que adentro vive ahora. Vive siempre, vuela en el viento, yo soy tu corazón, y es que jamás me detengo. Podrá nublarte el sol, podrá secarte el mar, pero la llama de mi amor nunca se apagará. Podrán pasar mi guerra, podré llenar y no caer, pero la llama de mi amor nunca se apagará. Si ahora vive siempre, vuelve en el viento, yo soy tu corazón. Gracias.